Porque todos sabemos que quien es responsable de un área tiene que trabajar con, a pesar de y en contra de. Sin embargo, no se está planteando una estrategia referente a qué se va a hacer. Se habla únicamente, se nos expuso lo que ya está en los puntos del Plan Municipal de Desarrollo, pero de seis meses para acá hemos notado en los números, sobre todo en los delitos del Foro Común y en materia de derechos humanos, que obviamente todos estamos preocupados con esa situación.